Donde no podemos estar, donde no podemos amar, nos tenemos que ir de ahí, con todo el amor, pero más con el amor propio, siempre. En soledad, me siento que en abrazo y en soledad, me siento en un camino, queriendo no gar yes mil Products, attributes, guay, Convention de Filipinas En soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!